Mi nombre es Andrés Pedraza, trabajo para Grupo Nutresa, soy psicólogo, trabajo con el equipo de gestión humana. El taller de facilitación gráfica me pareció excelente. Yo pienso que uno de los grandes mitos que yo tenía respecto a que las mujeres solamente podían sentarse a dibujar y declarar un detalle en algunas cosas, entonces antes lo hacían las mujeres, hoy con este taller de evidencia que definitivamente cualquiera lo puede hacer y nosotros los hombres también podemos hacer cosas muy buenas que nos pueden ayudar mucho en nuestro trabajo. Puede aplicar en todas las áreas, desde las áreas de innovación, desde el área de gestión humana, desde finanzas, porque la comunicación y el aprendizaje que puede generar esto es muy fuerte. El aprendizaje significativo no solamente se puede basar en la experiencia, sino también en la experiencia que tienes para recortar, basado en un gráfico y ser tan cercano y tan colorido me parece que genera mucho aprendizaje. Lo que más valoro de la experiencia, yo creo que es la flexibilidad. No todos son expertos, nadie, o sea, no todo el mundo viene así súper teso, sino tú, pues una persona que no sabe dibujar se va a sentir supremamente cómoda porque no siente competencia, ni siente que le estén dando, sino es un proceso de descubrimiento de algo que tú tienes que de pronto lo habrás olvidado en tu niñez. Mi recomendación es para todas las personas coach, facilitadores. Esta es una herramienta muy buena, esta es una herramienta que reemplaza positivamente al PowerPoint y acerca realmente a las personas, acerca realmente al conocimiento y es algo que la nueva generación lo está pidiendo, lo está pidiendo cosas más reales.